Música Hola que tal, bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Karol Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles Entre 60 y 80 familias quedaron a la espera de dejar su muestra de ADN para ser cotejado con las personas encontradas en la fosa de Salvatierra Aunque ayer a muy temprana hora familias enteras estaban en el centro gerontológico del municipio, hoy ya nadie llegó Integrantes de colectivos explicaron que fue Yolanda Martínez, fiscal especial, quien informó a familiares el procedimiento a seguir Este fin de semana que se celebró el Día de Muertos y Halloween, el número de camas con pacientes con COVID-19 aumentó entre un 10 y un 20% en los socomios privados Y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISTE Reportes emitidos por la Secretaría de Salud señalan que el 31 de octubre los hospitales privados tenían una ocupación del 55.6% y el ISTE del 40% Mientras que para el 2 de noviembre los privados llegaron al 66.7% y el ISTE al 60% El número de cadetes que ingresaron al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, mejor conocido como INFOSPE Creció aproximadamente 15% de enero a septiembre de este año con 1.801 altas Pero solo se graduó el 30%, es decir, solo 544 culminaron su formación como agentes de fuerzas de seguridad pública del Estado De acuerdo con información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo De enero a septiembre de 2019, 1.558 personas fueron reclutadas, de las cuales 1.136 concluyeron su formación y se graduaron, es decir, el 73% Quédate pendiente de toda la información y contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo